Un día litúrgico, martes 32º del tiempo ordinario, texto del Evangelio San Lucas. En aquel tiempo, el Señor dijo, ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando? Y cuando regresa del campo, le dice, pasa el momento y ponte a la mesa. No le dirá más bien, prepárate algo para cenar y fíjate para servirle hasta que haya comido y herido. Y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decir, Somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. Comentario por el reverendo Don Jaume Aymar y Rangolta, Barcelona, España. Hemos hecho lo que debíamos hacer. Hoy la atención del Evangelio no se dirige a la actitud del amo, sino a la de los siervos. Jesús invita a sus apóstoles, mediante el ejemplo de una parábola, a considerar la actitud de servicio. El siervo tiene que cumplir su deber sin esperar recompensa. ¿Acaso tiene que agradecer al siervo porque hizo lo que le fue mandado? No obstante, esta no es la última lección del Maestro acerca del servicio. Jesús dirá más adelante a sus discípulos. En adelante ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce lo que hace su Señor. Desde ahora os llamo amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. Los amigos no pasan cuentas. Si los siervos tienen que cumplir con su deber, mucho más los apóstoles de Jesús, sus amigos, debemos cumplir la misión encomendada por Dios, sabiendo que nuestro trabajo no merece recompensa alguna, porque lo hacemos gozosamente y porque todo cuanto tenemos y somos es un don de Dios. Para el creyente todo es signo, para el que ama todo es don. Trabajar para el reino de Dios es ya nuestra recompensa. Por eso, no debemos decir con tristeza ni desgana, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer, sino con la alegría de aquel que ha sido llamado a transmitir el Evangelio. En estos días tenemos presente también la fiesta de un gran santo, de un gran amigo de Jesús, muy popular en Cataluña, San Martín de Tours, que dedicó su vida al servicio del Evangelio de Cristo. Dele, escribió suplicio severo. Un hombre extraordinario, que no fue doblegado por el trabajo, ni vencido por la misma muerte. No tuvo preferencia por ninguna de las dos partes. No temió la muerte, no rechazó la vida. Levantado sus ojos y sus manos hacia el cielo, su espíritu invicto no dejara de orar. En la oración, en el diálogo con el amigo, hallamos efectivamente el secreto y la fuerza de nuestro servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!